¿Quién sabe qué traerá el mañana en un mundo donde el amor no sobrevive? Todo lo que sé es que te espero a ti, en mi interior mantengo viva la ilusión, largo el camino es largo, hay una montaña que debo escalar, y con tu ayuda lograré llegar a la cima. Algunos se aferran al pasado y viven mirando atrás. Todo lo que tengo es el presente y el futuro te lo ofrezco a ti. Largo, sí, el camino es largo, hay una montaña que debo escalar, y con tu ayuda lograré llegar a la cima. Me dejaré llevar por el amor, donde las águilas lloran en la parte más alta. Me dejaré llevar por el amor, lejos del mundo que conozco, donde las nubes me acarician. El tiempo pasa, no lo podemos perder, solo tú y yo viviremos el presente. Me dejaré llevar por el amor, donde las águilas lloran en la parte más alta. Me dejaré llevar por el amor, lejos del mundo que conozco, donde las nubes me acarician. Me dejaré llevar por el amor, lejos del mundo que conozco, donde las águilas lloran en la parte más alta.